Silencio. Este es un título literario de Céline Clare y Magaly, que nos habla acerca del señor Martín. El señor Martín amaba la tranquilidad, tomar su café en calma, leer su periódico sin ruidos, echar una pequeña siesta en paz. El señor Martín amaba sobre todo el silencio. ¡Silencio! Sus vecinos lo sabían, a veces lo tomaban en cuenta, pero después se les iba olvidando, pensaban menos en ello, cada vez menos. Y bueno, pues el señor Martín tenía que recordarles que necesitaba silencio. Él ya no pudo más y entonces fue a conseguir algo que le ayudara a mantener su vida tranquila y en silencio. Y entonces le recomendaron este producto. Tenía que sumergirla en la bañera, echar el producto, salir rápidamente al jardín hasta que se empezó a crear una gran burbuja que ayudó a mantenerlo tranquilo. Así es, el señor Martín nos enseña con este libro lo que puede pasar cuando encerramos nuestra vida en una burbuja. Al principio todo era tranquilo, todo era calmado y muy muy silencioso, pero de momento se dio cuenta que el silencio terminó por hacerle daño a los oídos. Entonces esto es lo que puede pasar cuando nos encerramos en nosotros mismos y dejamos de tener contacto con la realidad, con la sociedad, con la gente, con las personas. Y se vio necesidad de pedir ayuda y entonces, bueno, vamos a ver cómo lo ayudaron.